Esta situación llevó a un grupo de jubilados del INCES a protestar y exigir una mejor pensión de vejez. La mayoría de los asistentes eran de la tercera edad, entre ellos la señora Livia. A sus 75 años con dos títulos universitarios, fue jubilada con 50 años de servicio. Sobrevive haciendo trabajos manuales. En estos días tuve que agarrar ruedos de pantalones para que me pagaran algún recurso, porque no tenía cómo comprar los medicamentos para la atención. Y así sucesivamente, también sufro de diabetes y todos esos medicamentos son muy costosos. Otros han montado una bodeguita, algo para sobrevivir. Sabemos realmente que hay personas del INCES que están en pobreza extrema. La protesta la realizaron frente a una de las asedes del instituto. En la fachada pegaron carteles explicando su situación. Con otros en manos salieron a la calle a exponer lo que están viviendo con una pensión de 10 dólares mensuales. No, el sueldo es mínimo, sueldo de 58 bolívares quincenal, sueldo de 100 bolívares quincenal. Eso no alcanza para la salud, para la alimentación, para el vestido, para nada. No perdonan que mientras ellos se están enfrentando una crisis económica familiar, el régimen disfrute una vida de lujos. El gobierno dice que no tiene dinero, pero si hay dinero para carros nuevos, para viajar, para salir, ellos a gozar y a disfrutar en los mejores restaurantes y disfrutar su vida. Y entonces los trabajadores, no solamente los del INCES, todos los empleados públicos de Venezuela, estamos pasando por situaciones muy graves. Se espera que mañana viernes otros trabajadores públicos salgan a protestar. Esto cerrando una semana que ha sido de manifestaciones en la calle. En el estado Táchira, para EBTV Noticias, Fabiola Niño.